Música Hello Mi Papa Mi Bibi Háblales Hola Hello ¿Cómo te llamas? Mi Bibi Baby Llame baby Bye Buenos días familia Spanglish ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro video a nuestro canal Yo soy Anaís Para todos ustedes que no me conocen Yo soy Anaís y las invito a que se suscriban Para que por me importa de la familia Spanglish Y así la familia Spanglish Siga creciendo Con la gracia de Dios Todos ustedes que siempre están conmigo Muchas gracias por estar aquí un día más Estoy viendo para allá Porque estoy hablando y la pita me queda viendo Son las 8 de la mañana Apenas nos estamos levantando Pues yo ya estoy levantada desde las 6 y algo Hoy es miércoles Y hoy decidí hacerles vlog Porque hoy llevamos a Tokio A que le pongan sus primeras vacunas Y lo chequeen a ver que nos dicen de Tokio Entonces tenemos eso el día de hoy Pero anoche El perrito Stop Stop Anoche el perrito como a las 3 de la mañana Empezó a llorar Y pues pita vino aquí a mi cuarto Y me dijo que lo iba a sacar Y le dije que no Porque estaba de madrugada Y pues ella no se podía salir Entonces el perrito todavía como que no se ha acostumbrado a estar en su jaula Entonces llora y llora y llora Pues yo le dije ya déjalo que llore Hey stop Le dije ya déjalo que llore Acuéstate tú en el sofá Porque ella pues A veces mucho llora Y no la deja dormir Y pues esta mañana se hizo popó En su jaula Entonces la pobre pita tuvo que limpiarlo Y limpiar la jaula y todo eso Pero Matías no me deja hablar El día de hoy tenemos eso planeado También tengo que empacar unas órdenes Que tengo que llevar al correo Cuando vayamos a llevar el perrito Pues voy a llevar esas órdenes Y tengo que hacer unos Empezar unas cosas para mi mamá Que desde antier me está diciendo que se los haga Y no se los hago Entonces va a ser como un día medio Matías stop Va a ser como un día con muchas cosas que hacer Entonces dije yo ¿Por qué no hacerles vlogs? Porque a ustedes les gustan estos vlogs Como un día conmigo Entonces sí Otra cosa Familia Spanglish No sé si ustedes me oyeron en un vlog Que les dije que quería empezar la serie De las historias Y les dije que me mandaron sus historias Por el correo electrónico Que está en mi cajita de comentarios Y no he recibido ninguna No sé si no oyeron eso Pero quería empezar esa serie Esas historias Y Pero no he recibido ninguna historia Entonces si no vieron eso Si están interesados En mandarme su historia Abajito en la cajita ¿Cómo se dice? En la cajita de información En la cajita de información Ahí está mi correo electrónico Y por ahí me pueden mandar su historia Pero sí vamos a empezar este día Porque este niño no me deja hablar Y vamos a ver qué sigue ¿Qué? No 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 I got you on camera ¡Gracias! ¡Gracias! Esto lo siento que está muy suavecito todavía Entonces esto no está Y hice este diseño de vaso Miren, dice Adventures Awaits Y es de Onward Mi película favorita ¡Me encanta! Y hice este de Anna Mae Es de Demon Slayer Para la Tati Pero también va a estar Está available En la shop Algo nuevo que he estado probando ¿Quién es una persona famosa? Clark Gable Ok familia Spanglish Me estaba haciendo algo para mi mamá Por eso no las he grabado Pero voy a empezar a empacar Unas órdenes que tengo que llevar Al correo el día de hoy Se los voy a enseñar No sé si se los he enseñado Por aquí en YouTube Pero por Instagram Ya los enseñé Pero se los voy a enseñar Déjenme los agarro Y empiezo a empacarlos Ok familia Spanglish Pues tengo que empacar Estos llaveritos No sé si ustedes los han visto Pero estos son nuevos En mi tienda Y son llaveros Como de seguridad Y lo que viene En el llaverito Viene con un hand sanitizer Y viene lleno Yo se los lleno Con hand sanitizer No se los mando vacíos Viene con uno de estos Y viene con su labial Para que tengan Sus labios suavecitos Vienen con un pom pom Viene con este aparatito Que uno le jala esto Y hace ruido Cuando están como En una emergencia Como si alguien Se las quiere robar O algo así Ustedes jalan esto Y hace mucho ruido Y tiene una Lucecita también Y tiene esto Que uno cuando va caminando Digamos que vaya En un lugar sola Y no hay casi gente Y se siente Como con miedo Pues puede llevar esto Agarrado así Y si alguien Las quiere atacar Pues con esto Se defienden Estos son nuevos En mi tienda Ya solo me quedan dos Gracias a Dios Los he vendido todos Tenía diez Ya vendí Tres el otro día Y ya solo me quedan dos Entonces Estos están nuevos En mi tienda Si no Si quieren ir a verlos Abajito en la cajita Está el link Para mi tienda So pasen por ahí También saqué el nuevo Estos Popsockets Son para los celulares Déjenme les enseñe Vienen siendo Como estos aquí Y usted Para poder agarrar El celular Entonces Viene siendo así Entonces yo diseñé Unos cuantos Tengo este De Bad Bunny Porque Esta es la persona Que me piden Más En mi tienda Que si tengo cosas De Bad Bunny Que de Bad Bunny Que Bad Bunny Entonces diseñé Este de Bad Bunny Dice Yo perreo sola Entonces está este De Bad Bunny Estos están Hechos Por mi Entonces tengo este He vendido Como cuatro De estos Les digo que La gente Le encanta Bad Bunny Entonces tengo cuatro De Bad Bunny Tengo cuatro Que tengo que Empacar Pero lo bueno Es que ya los Tengo hechos Ya los tengo Empacaditos Lo único Que los tengo Que pues Meter en su Bolsita Y ya Pero tengo que Empacar eso Tengo que hacer Una sudadera Y eso es lo que Voy a hacer Ahorita So Para Yo lo que estoy Haciendo ahorita Porque Como mando Esos Llaveritos Ya Con Como se dice Con hand sanitizer Y el Llaverito Pues que se le Jala la cosita No quiero que En el proceso Que los El El correo Los lleve Como que se Abran O empiecen A hacer ruido Entonces lo que Yo estoy haciendo Ahorita Es agarrar Un poquito De este Papel De Saram Wrap Y lo que Yo hago Es pues Agarro Como el Hand sanitizer Y protejo Esto así Lo envuelvo Para que No Se abra En el Camino A La cliente Pues a la Persona Que lo Compró Entonces yo Lo que hago Es que lo Hago así Lo protejo Para que así No se pueda Salir El hand sanitizer Y hago lo Mismo con esto Entonces eso es lo que Voy a estar haciendo Ahorita Haciendo eso Después voy a Meterme a mi Página Y enviar Imprimir Los labels Y prepararlos Para que Los lleve Al correo Hoy que salga A la calle Entonces eso es lo que Vamos a hacer Bueno familia Spanish Ya me alisté Para llevar A Tokyo Al doctor Y miren Así se ve Mi cabello Quise algo Diferente Desde cuando He estado Pensando En hacerme Como un nuevo Look En mi cabello Pero Ya Tenía el color Tenía todos Los productos Que necesitaba Y nunca Lo hacía Hasta el Domingo pasado Este domingo Que pasó Le dije a mi hermana Ayúdame a pintármelo Y me lo ayudó A pintar Se ve anaranjado Pero es como Un Rosa Neón Me gusta mucho Si ustedes van En mis fotos Anteriores De Instagram Se puede ver Que yo me pintaba Mucho mi cabello Siempre me lo he cambiado Déjenme me voy A donde está la luz Para que vean bien Porque aquí Este cuarto Está muy oscuro Bueno Así se ve Entonces Yo siempre Me he cambiado Mis colores De cabello Llevo Desde que estaba En la escuela De peluquería Me cambiaba yo Mi Color de cabello Y recientemente Siempre estaba Con el mismo rubio Yo pienso Porque como iba Con una muchacha Y ya me lo pintaba Pues Como pagaba dinero Decía No me lo voy a Cambiar Pero Ya como que Ocupaba un cambio Y dije yo Ay me lo voy a hacer Que pierdo Si ya he Ya he tenido Todos los colores Que se pueden imaginar De cabello Y me gustó mucho Es algo diferente Todavía me estoy Acostumbrando a él Pero me gusta mucho Y me gustó Como quedó Yo le dije A mi hermana Que me lo hiciera Como así Hombre Yo le dije Cómo hacerle Y ya me lo pintó Porque pues Ella es la que Le gusta andar Pintando cabello Pero Así está mi nuevo look Díganme Quien piensan Yo sé que Muchos de ustedes Lo vieron En el último video Que les hice Se miraba como Este pedacito Si todos me estaban Diciendo Que les gustaba Mi look Pero Casi no se los enseñé Allí Pero I like it No sé A mucha gente No les gusta Esos colores Así Pero a mí me gustan Y Es nuevo Es bonito O es bueno Hacerse un diferente look De vez en cuando Y como que cambia Uno Se siente mejor Y todo eso Entonces Me gustó mucho Mi color Ya estoy pensando En el próximo color Que me lo quiero hacer Entonces Sí Ojalá que les guste Mi look Así me lo pinté Me gustó Salió un poquito Neón Porque yo había comprado Yo creía que el color Que yo había comprado Era como un baby pink Pero Salió así Como este Neón Rosita So Yeah Así está mi look Ya estoy lista Ya nos vamos a ir En un rato A llevar al perrillo También tengo que ir A comprar comida Porque Ya no tengo comida En mi refrigeradora Entonces Tengo que ir A comprar comida Y no sé Cómo le voy a hacer Con el perrillo Porque No lo podemos Andar metiendo En las tiendas Entonces No sé Qué voy a hacer No sé Si Llevar al perrito Volver a dejar Venir a dejarlo Y después Volver a ir A comprar comida Pero Yo sé Que me voy a A enfadar Y me voy a Poner floja De volver a ir Porque Aquí donde yo vivo Todo está súper lejos No está todo cerca Uno tiene que irse Como 20 25 minutos Para llegar A las tiendas Entonces Ya estamos listos No les he grabado Pero miren Ya tengo todos Estos paquetes Que tengo que llevar Al correo Los tengo que entregar Luego quiero venir Y arreglar Mi área Donde yo trabajo Organizarla Porque la tengo Un desastre Familia Spenglish Miren Este es como Mi escritorio Donde tengo Casi todas Mis cosas Y tengo Tengo aquí Esta Silla Y tienta Llena de cosas Como bolsitas Para empacar Y todo eso Y luego acá atrás Tengo otra mesita Con más cosas Entonces Como ya no estoy usando Como ya no estoy Ocupando La casita Fuera Porque está Muy frío He metido Mis escritorios Aquí En mi casa Chiquita He hecho Como una esquinita Y ahí es donde Estoy poniendo Mis cosas Pero poquito Me voy metiendo En la cocina Porque no tengo Lugar Entonces Tengo que venir A organizar Todo esto Porque Me frustra Cuando está Desarreglado Entonces Pero ya Empaque los paquetes Me falta Uno más Que tengo que hacer Y un vaso Que hacer Pero eso yo pienso Que lo voy a llevar Mañana Porque ya no me va A dar tiempo De hacerlos Pero Si Vamos a A esperar La hora Para irnos A llevar a Tokio Al doctor A ver que me dicen A ver si está bien Y todo eso Entonces Yeah Vámonos Ok familia Spenglish Ya estamos En el carro Y nos tenemos Que ir rápido No pude ni calentar El carro Porque Matias Nos vio Que nos salimos Y ahora está Llorando Porque se quedó Porque no lo quise Traer Porque Matias Siempre que salgo Me hace gastar dinero Y no puedo Targar En gastadera De dinero Entonces Lo dejé Con Tati Rápido Y Ya vamos A ir A la A la cita Entonces Hasta vengo Mal camino Porque ni es Por aquí Donde tengo Que ir Pero ya Vamos a ir A la cita Aquí va El perrío Y luego Y luego Llamé A mi hermana Y le dije A mi Que le dijera A mi papá Que voy a llegar Para que me dé de comer Porque no quiero cocinar El día de hoy Entonces Y vamos a ver Y vamos a ver Cómo nos va Aquí Porque Vamos con la clínica El hospital De PetSmart Ahí lo voy a llevar Vamos a probar Cómo está Ese Ese veterinario Me queda Más cerca Que a donde Llevo A Binks Entonces Por eso Vamos a probar Ahí Vamos a ver Oh my god Vamos a ver Si está Más A ver Cómo me salen Precios Porque El de Binks Subieron los precios Rápido Entonces No voy poniendo Unión Porque Unos chiquillos En bicicletas Ok So vamos Para El Vets Y ahí viene La Kaeli Y la Adrina Hola Hola So let's go Ya llegamos Familia Spanglish Ahora me voy a poner Mi mascarilla Déjenme How Déjenme Agarro Una nueva Porque Ya las que tengo No he tenido Tiempo de lavarlas Entonces Voy a agarrar A new one Oh This one's cute I love it Bueno Miren Cómo se ve It's like tie-dye That's cool Miren So cute I love it Ok Ya Nos vamos a bajar Son las 2 y 43 La cita es A las 3 Ahí viene Tokio Tokio Cuórtate bien Tokio 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 Yeah Let's drop them off first You can't just drop them off We're gonna see how it is So So Ahí está el PetSmart Miren Hola PetSmart Ahí vamos Miren Al Banfield Pet Hospital Está con PetSmart Units market I'm here I'm to An двух I'm So And I'm 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 Ok familia Spanglish Ya regresamos a casa De la casa de mi mamá Ya comimos Mi papá nos dio de comer Y aquí andamos Acabo de sacar la basura Por eso me oigo un poquito cansada Porque tenía que ir a agarrar unas cajas afuera Sacar el reciclaje La basura Aquí está Tokio Tokio le salió todo bien No les dice un update De como le fue su cita Dice el doctor Que Tokio viene teniendo como unos 3 meses Porque yo le dije que yo no sé Cuando nació él Entonces Él me dijo Que parece como que él tiene 3 meses Y pesa 4 libras El perrito pesa 4 libras Y todo salió bien Dice que el peso está bien Todos los ojos El corazón Todo le salió bien Le hicieron un examen De orín Y le hicieron Un examen Le van a hacer un examen Como de ¿Cómo se dice? Un DNA test Donde le van Vamos a saber De que raza es él Porque sabemos que es chihuahua Pero no sabemos que otra raza es Viene con el paquete Como Lo que ofrecen ellos En su paquete A Tokio lo llevé Si están interesadas Lo llevé Al veterinario Que está dentro de PetSmart Abajito Les voy a poner el nombre Muy muy bien servicio Me encantó el servicio de allí A Binks Ya le hice cita Para que lo hagan Neuter Para que no pueda tener bebés Entonces Esa cita De Binks Es para el martes Que viene Y le estaba diciendo A la señora Que yo cuando llevé A Binks Cuando lo llevé A la clínica Donde lo llevaba En esa clínica Solo le pusieron Sus vacunas Nunca le dieron Un físico Nunca me dijeron Nada Nunca lo chequearon Era puras vacunas Y todo Entonces Yo pienso Que el martes Que viene Lo van Lo van a chequear Y todo eso Entonces Estoy muy contenta Con el lugar Si están interesadas Abajito Tienen paquetes Como de pago Entonces Tienen mucho Está buen el servicio Pero Ya cuando veníamos A la casa Me llamó el muchacho Que era El que estaba Como atendiendo A Tokio Y me dijo Que Tokio Tiene una infección En Lorin Entonces Mañana tengo que ir A recogerle Una medicina Porque ya hoy No me dio tiempo Porque ya iban A cerrar Como en una hora Cuando él me llamó Faltaba una hora Para que cerraran Y yo estaba lejos Entonces Vamos a ir Mañana en la mañana A recoger La medicina De Tokio Para que se le quite De esa infección Estaba buscando Estaba buscando Como unos Fidget Toys Y pues yo fui Con ella Y encontré Estos Déjenme Déjenme Volteo La cámara Entonces encontré Estos Que son Six Cup Multi-purpose Storage Racks Vienen Seis No vienen Las gavetitas Solo es La cosa De metal Y dije Yo lo voy a ocupar Para organizar Mi área De trabajo Porque todo lo tengo Por todos lados Entonces compré Dos Estaban a cinco dólares Ojalá funcionen Y también Me compré No compré Mucho Porque andábamos Muy apurada Y casi Ese Five Below No tiene Cosas Como que está Muy vacío Ese Five Below Pero Me compré Estos dos ¿Cómo se dicen? Nosotros decimos Aros Le decimos Aritos Para el cabello No sé Cómo le dicen Diademas Me compré Esta Esta como Verdecita Y esta Estaba A Tres Veinticinco Porque a mí me encantan Las diademas Los aritos Me encantan Y compré Esta como En Gold También al mismo precio Luego compré Estas Que son Banana Chips Me encantan Mis favoritas Compré esta Me costó Tres dólares Y me compré Unos lentes Pero ya los dejé En el carro Y Isa les quiere enseñar Lo que le compré En la Walmart ¿Qué es Isla? Es como Es slime Pero No se encaja A nada No Está Muy bien Y esperense Que el bebé Les quería enseñar Algo El bebé Matías Déjenme Lo llamo Matías Matías ¿Qué quieres mostrar A tus amigos? Ahí viene Ahí viene Ahí viene No ¿Qué les quieres enseñar? Tu baby ¿No? ¿Dónde está tu baby? Enseñales Enseñales Tu baby A ver Mira El baby Yora Le compré Este baby Yora A Matías En Walmart Porque se me hizo Súper curiosito Porque está chiquito Pero es un Boppet Si ustedes no saben Que es un Boppet Un Boppet Es un juego Que ustedes le presionan Aquí Y Como que te dice Le tienen que hacer así Le dan Tienen que Les dice Que tienen que hacer Y tienen que seguir Tienen que seguir Lo que dice Pero me encantó El monito Me encantó El monito Súper cute Y Matías Lo anda con él Siempre Se me hizo curiosito Porque está Súper chiquito El monito Está bien curiosito El monito Miren Súper cute Y Matías Lo quiere mucho Él le dice Baby Porque como es Baby Yora Pues Él dice Baby Pero mírenlo Está en Walmart Es un Boppet So cute Bueno familia Spanish Aquí Pienso Que se va a terminar El vlog Porque ya Es tarde Ya no sé Qué voy a hacer Voy a recoger Un poco Ya me voy a relajar Y Sí Entonces Aquí se va a terminar El vlog Muchas gracias Por llegar a este punto Muchas gracias Por ver todo El videíto Enterito Y muchas gracias Por todo su apoyo Que nos están dando Y Como siempre les digo Que Diosito Me los bendiga Me los guarde Me los cuide A donde quiera que estén A donde quiera que vayan Y nos miramos aquí En el próximo video Muchas bendiciones Y Bye Adiós